Como que ya se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Ya va más rápido, mejor no te sueltes ¡Mi loca! Oye, ñoño, ¿le podrán bajar a la velocidad? Sí, como es que tan fuerte no está tan bueno, ¿verdad? ¡Ayaquil! No muestro aquí una canita ¡Aguárrense! 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 ¡Mira nada más! ¡Pura cosa linda! ¡Pura cosa hermosa! ¡Qué ganas tengo de darle un beso a semejante lindura! Pues démelo Pero eso cuesta ¡Peso a peso me canso! ¡Ahí está! ¿No que muy muy? ¡Un momentito! ¡Ahorita regreso! ¡Señorita Clotilde! ¿Le presto un peso? A usted le presto lo que quiera ¡Mangazo! ¡Oiga! Con quesas tenemos ¡Rorro Picarón! ¡Listo! ¡Tome! ¡Muy bien! Si cierra los ojos le voy a dar un beso más grande ¿Qué pasó con mi beso? ¡Ya me estoy desesperando! ¡Qué buen beso! ¡Pero nomás no pachurre tan fuerte! El que sigue te lo dejo gratis ¡Rorro! ¡Con permisito dijo Monchito! ¡Órale! ¡Nomás no se muevan tanto! ¡Felicidades! ¡Lo hizo muy bien! ¿Qué tal? ¡Ven, chavo! ¡Le quedan dos tiros! ¡Inténtalo! A ver si por lo menos le das a un patito ¡Vas a ver, chavo! ¡Me estás disparando a mí! ¡Ay, profesor Jirafales! Esto de venir al parque de diversiones me resulta tan romántico No tanto como a mí, doña Florinda Ni como a mí ¿No es verdad, ángel de amor? ¡Déjame descansar tantito! ¡Muévete, Godinez! Creo que ya hiciste una tontería ¿Tontería yo? Godinez, fíjate en lo que haces ¡Prende la luz! ¡No seas tonto, Godinez! Mejor vámonos al volantil ¡Peña Clotilde! Dígame, muñeco ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me abraza? Sí, ¿verdad? De lo que puede agarrarse uno por miedo a la oscuridad ¡Ay! No nos van a dejar subir solos Los niños deben hacerlo con un adulto ¡Ay! ¡Qué bueno que llegó, don Ramón! ¿Para qué soy bueno? Para subir a la montaña rusa Yo no me subo a eso Ni aunque el señor Barriga me perdone los 14 meses de renta que le debo ¡Ay! ¿Me va a dejar sola? Ah, bueno ¿A usted? ¿Tanto como dejarla sola, sola, así, solita en la montaña rusa? Pues no, ¿verdad? ¡Ay! ¡Gento! Entonces, usted va con Kiko y yo con el chavo ¡Viva! ¡Ya vamos a subir! Yo pensé que esto iba a ir más rápido ¡Casi ni se siente nada! ¡Aaah! ¡No, Dios! Un poquito por favor, eso se puede poderской Squirre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escuérdame, por favor! ¡Me estás encajando las uñas! ¡Aaah! 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 Que les den unos hot cakes para el susto. Con eso cualquiera se repone. ¿Hot cakes dijiste, papá? ¿Nos puede atender, por favor? Sí. ¿Cuántos va a querer? ¡Aaah! Hasta que me los volví a encontrar. ¿Usted viene con estos niños? Sí, así es. ¿Por qué? Estos vándalos me atropellaron y me rompieron varios cartones de huevos. Que suman nada más y nada menos que... ¡esto! ¡Qué barbaridad! Muy bien. Si se trata de pagar los datos, eso deben hacerlo los responsables de la fechoría. ¿No le parece? ¡Chavo! ¡Pon de más miedo a este hot cake! ¡Chavo! 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 ¿Dónde estás?